Hoy es viernes 25 de marzo y esta es la información más relevante ocurrida en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia sumaron 11 homicidios en menos de 24 horas. También en Uruapan hallaron el cadáver de una mujer con huellas de violencia. En Zamora una pareja fue baleada mientras vendía papas en la vía pública. Y en Cacona delincuentes mataron a tiros a dos hombres en Rancho Nuevo. Arrancamos con la información. En menos de 24 horas, 11 personas fueron asesinadas. Veamos los detalles. En menos de 24 horas, la capital michoacana registró 11 homicidios violentos en distintas colonias. De los hechos, resalta el asesinato de cuatro personas en Misión del Valle y dos más en la colonia Vicente Lombardo Toledano. La jornada violenta comenzó en la avenida Poliducto de la colonia Primo Tapia Poniente, donde fue ultimado a tiros a Bram L. de 41 años de edad. Posteriormente, se reportó el hallazgo de un cadáver decapitado y lapidado en las inmediaciones del sitio conocido como La Nopalera, en la colonia Satélite. Apenas minutos después, se registró una agresión con armas de fuego en la colonia Felipe Carillo Puerto, en la calle Coronel Carlos Robinson, donde fue asesinado Armando, alias El Pelón, de 35 años de edad. Más tarde, dos hombres fallecieron luego de que fueron atacados a balazos. En la colonia Vicente Lombardo Toledano, una de las víctimas, quedó tirada en la calle Plan de Ayala. La otra intentó refugiarse un domicilio ajeno de la calle Ignacio Zaragoza, pero fue alcanzada y ultimada. Elementos de la Policía Municipal y la Policía de Michoacán realizaron un operativo en la zona y aseguraron un vehículo que probablemente utilizaron los presuntos homicidas. Asimismo, se supo de manera extraoficial que patrulleros estatales habrían detenido a dos sospechosos. Ya durante la tarde noche, tres hombres y una mujer fueron acribillados a balazos en un domicilio de la calle Convento de Santa Ana. Del fraccionamiento Misión del Valle, hasta el momento los fallecidos están sin identificar. Ellos tenían entre 25 y 40 años de edad. Posteriormente, un hombre desconocido fue asesinado a un balazo en la cabeza. Su cuerpo fue localizado a un costado del Río Grande, sobre la avenida Oriente 6 de Ciudad Industrial, a un costado de la Universidad Tecnológica de Morelia. Por último, delincuentes mataron a un hombre en una casa de la calle Burundis, en la colonia Rector Díaz Rubio, ubicada en la zona sur de Morelia. Cada uno de los hechos se presentó personal de la Fiscalía General del Estado para efectuar las correspondientes diligencias. Ahora bien, vamos a detallar algunos de estos casos. Primero, lo ocurrió en Misión del Valle. Se trata de cuatro personas, tres hombres, una mujer, que fueron acribillados dentro de un domicilio. Cuatro personas fueron asesinadas a balazos en un domicilio del fraccionamiento Misión del Valle, ubicado en la ciudad de Morelia, trascendió en la labor periodística. Lo anterior se registró durante la tarde del jueves al interior de un inmueble en la calle Convento de Santa Ana, casi esquina con Convento de Capuchinas. Unos vecinos reportaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego y pidieron la intervención de las autoridades policiales. Hasta el lugar arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso de las víctimas cuya identidad es desconocida y su media afiliación no fue expuesta por la policía. El perímetro quedó delimitado y de las correspondientes investigaciones se encargaron los especialistas de la unidad de servicios policiales y escena del crimen USPEC dependientes de la Fiscalía General del Estado. Informa Pajarret 113, Javier Magaña. También otro hecho que llamó sobremanera la atención son dos hombres que fueron baleados en la colonia Vicente Lombardo Toledano. Las víctimas, una quedó en la vía pública, otra intentó correr, llegó a un domicilio ajeno a una cuadra, ahí ingresaron los maleantes y lo remataron. Dos hombres fallecieron luego de que fueron atacados a balacios en la colonia Vicente Lombardo Toledano, ubicada al oriente de Morelia. Una de las víctimas quedó tirada en la vía pública, la otra intentó refugiarse en un domicilio ajeno, pero fue alcanzada y ultimada, informaron fuentes policiales. Datos obtenidos en la cobertura de la noticia permitieron saber que el hecho de violencia ocurrió la tarde de este jueves sobre la calle Flande Ayala, donde uno de los ofendidos fue privado de la libertad y estaba dentro de una casa. El otro interfecto yacía en la calle Ignacio Zaragoza, justo a una cuadra de la primera vialidad citada. Las detonaciones fueron reportadas por algunos vecinos, entonces acudieron elementos de la policía municipal y de la policía de Michoacán, quienes realizaron un operativo en la zona y aseguraron un vehículo probablemente utilizaron los presuntos responsables. Asimismo, se supo de manera extraoficial que los patrulleros estatales detuvieron a dos sospechosos, posiblemente involucrados en los hechos, quienes fueron puestos a disposición de la instancia competente. Los dos sitios donde estaban los ahora difuntos fueron acordonados. Después, la unidad de servicios periciales y escena del crimen USPEC, dependiente de la Fiscalía General del Estado, se encargó de las averiguaciones respectivas y trasladó a los cuerpos a la muerte. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso en efecto de esclarecerlo, informó la agencia de Noticias 313. Otro hecho, cerca de la UTM, un hombre con impacto de bala en la cabeza también en Morelia. Un hombre fue asesinado y su cuerpo fue localizado con una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza a un costado del Río Grande al oriente de Morelia. Datos obtenidos por este medio señalan que el hallazgo fue sobre la avenida Oriente 6 de la Ciudad Industrial, a un costado de la Universidad Tecnológica de Morelia. Al sitio acudieron elementos de la Policía de Morelia, quienes lo acordonaron en espera del personal de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, se constituyeron los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen USPEC para realizar el printaje correspondiente y el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue con el objetivo de realizar la necropsia de ley y en espera de que algún familiar acude a identificarlo dado que está en calidad de desconocido. Al momento, se desconoce la identidad para el verdadero inmóvil de los agresores. Informo para Red 113, Javier Mangaña. Nos vamos a Uruapan y es que anoche una mujer fue localizada sin vida con huellas de violencia. Los homicidas colocaron una bolsa de plástico en la cabeza de su víctima. Una joven mujer fue localizada sin vida con huellas de violencia en la vía pública de la colonia Los Lagos, al oriente de la ciudad de Uruapan. Hasta el momento, la identidad de la víctima es desconocida. Sobre lamentable hecho, se supo que vecinos de la calle Lago de Sijuirán observaron el cuerpo tirado, por lo que reportaron el hallazgo a las autoridades, indicando que la víctima estaba semidesnuda y con una bolsa de plástico en la cabeza. Por lo anterior, al lugar en mención, acudieron oficiales de la Policía Michoacán, mismos que al confirmarse el deceso acordonado en el área en apego a la cadena de custodia, para evitar la contaminación de evidencias. En la labor reportería, se supo que la fallecida tenía entre 20 y 25 años de edad. Era de tez morena clara, con cabello corto de complexión media. Vestió unos mallones de color guinda y tenis de color negro. Más tarde, a la escena del crimen, se presentaron expertos de la fiscalía, cuyos peritos realizaron el progresamiento del área de intervención y, al concluir las diligencias, enviaron el cuerpo al seméfo. En Zamora, anoche, una pareja estaba vendiendo papas a la francesa en la vía pública. Fueron baleados, el hombre falleció, la mujer quedó herida. Una pareja que se encontraba vendiendo papas a la francesa en la vía pública de Zamora. Fue blanco un ataque a balazos por dos sujetos cuyera una motocicleta. El hombre murió, la mujer resultó lesionada. En los números de emergencia se recibió el reporte que sobre la calle Valladolid, esquina Colandador 2, en el Infonavit La Pradera, se habían escuchado varias detonaciones de armas de fuego. Policías municipales acudieron al sitio donde localizaron a la pareja herida, por lo que pidieron ayuda a los números de emergencia. Dándose cita para médicos de la Cus Roja, los socorristas confirmaron la muerte del joven Jesús Eduardo F. de 23 años de edad y le otorgaron las primeras curaciones a Carla Paulina, de 28 años, misma que fue trasladada a un hospital para su adecuada atención médica. El personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar las diligencias respectivas, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación. También en Zamora, en la colonia El Valle, ocurrió una agresión. La víctima, ya lesionada, subió una bicicleta y llegó hasta la zona centro, donde finalmente recibió ayuda de paramédicos. Una intensa movilización policíaca de los tres niveles de gobierno en Zamora. Se registró, luego de que ocurriera una agresión a balazos en contra de un sujeto que al parecer viajaba a una bicicleta. Según los datos obtenidos en la cobertura noticiosa, se supo que las autoridades fueron alertadas de que había un hombre herido de bala sobre la avenida Juárez, casi esquina con madero en la zona centro. Uniformados de la Policía Municipal, Policía Michoacán y de la Guardia Nacional llegaron al sitio donde observaron al masculino con impactos en su humanidad, tirados sobre la banqueta, por lo que pidieron apoyo a los cuerpos de emergencia. Enseguida llegaron paramédicos de rescate y salvamento. Ellos auxiliaron a Gregorio G., de 35 años de edad, vecino de la colonia López Mateos, el cual fue internado en un osocomio. El ofendido manifestó que la agresión se registró en las inmediaciones de la colonia El Valle. En Jacona, dos hombres fueron hallados muertos a un costado de la carretera comunica a Jiquilpan. Un nuevo hecho de violencia se registró en un municipio de Jacona, donde dos hombres fueron ultimados a balazos. Trascendió que a los números de emergencia se recibió el reporte que había dos personas lesionadas por proyectiles de arma de fuego, tirados en la carretera Jacona-Jiquilpan. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de la Sedena se movilizaron a dicha rúa, donde a la altura de la colonia Rancho Nuevo localizaron a los dos masculinos tirados, por lo que pidieron apoyo a las corporaciones de auxilio. Enseguida llegaron socorristas a bordo de un camión de bomberos y confirmaron la muerte de los dos hombres, los cuales fueron identificados como Isaí C., de 31 años de edad, y Marco Antonio R., de 36, ambos vecinos de Rancho Nuevo. La Fiscalía General del Estado de Michoacán solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre que fue localizado sin vida el pasado 8 de marzo en un camino de terrecería que conduce a la comunidad de La Goleta en el municipio de Charo. Hasta el sitio en referencia se trasladó la unidad de servicios especiales y cena del crimen para llevar a cabo los primeros actos de investigación con relación al cadáver de un hombre de una edad aproximada de entre 15 y 20 años. La víctima es de tez morena, cabello mediano, castaño oscuro, frente amplia y cejas semipobladas, semiabiertas, separadas, ojos medianos, nariz convexa de base ancha, barba mediana y bigote en crecimiento, boca chica, labios medianos, dentadura incompleta, cara ovalada, mentón cuadrado y pabellones auriculares ovalados con lóbulos semiadheridos. Asimismo, vestía sudadera gris, pantalón tipo gabardina, estampado o camuflaje, tenis color gris y playera blanca con negro. Cualquier información relacionada con su posible identidad, favor de comunicarse al teléfono 44 32 99 6703. Informo para 113, Javier Magaña. El caso de unas granadas localizadas en un cementerio ha hecho que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República de Michoacán inicie una carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo con el expediente y del informe policial homologado IPH, elementos del Ejército Mexicano derivado de una denuncia en donde les alertaban de la localización de artefactos explosivos, se construyó en el área de sanitarios del Panteón del municipio de San Juan Nuevo Parangar y Cutiro, donde aseguraron 34 granadas depositadas al interior de un recipiente plástico. Las granadas fueron aseguradas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal de Urapan, quien solicitará las investigaciones y dictámenes correspondientes a elementos de la Policía Federal Ministerial, así como a peritos de la institución a fin de integrar la carpeta de investigación. Informo para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despegue, ya volvemos con más información. Michoacán, destino ideal en Semana Santa. Descubre la magia y el color de nuestros pueblos mágicos. La majestuosidad de iglesias y catedrales, tesoros arquitectónicos de hoteles y restaurantes, el paraíso natural de playas, bosques y lagos, el ambiente familiar en los balnearios, pero sobre todo, descubre la sonrisa y amabilidad de nuestra gente. Michoacán, el alma de México. Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a temas más agradables. Recibe el Gobierno de Michoacán 408 solicitudes de obras por cooperación. A la fecha, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP, ha recibido 408 solicitudes de 72 municipios interesados en ejecutar proyectos de infraestructura a través del programa Obras por Cooperación, impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez de Doya. El titular de la dependencia, José Zabalano Lasco, informó lo anterior al destacar que de las propuestas recibidas, nueve corresponden a comunidades indígenas con autogobierno, lo que también permitirá atender rezagos en localidades con índices de marginación y pobreza. El gobernador ha señalado que es prioridad de la administración estatal atender las necesidades de cada municipio, por lo que los proyectos presentados serán revisados a detalle para apoyar las obras que más requiera la población, expuso el funcionario. El ayuntamiento de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, prioriza la capacitación para la juventud. Decenas de estudiantes universitarios se dieron cita en el auditorio del DIF Morelia para ser parte de la jornada de conferencias y talleres que se realizaron por parte de esta institución en el marco del Día de la Rehabilitación Física, evento que fue encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar y la presidenta honoraria del DIF Paola Delgadillo Hernández. Paola Delgadillo reconoció el interés de la juventud por prepararse profesionalmente para dedicar su vida al mejoramiento de la movilidad de personas con discapacidad temporal o permanente y compartió que su formación, al igual que la de las y los especialistas de la UBR, repercute de manera importante. Informar 113, Javier Magaña. Hablando de capacitaciones en el Congreso de Michoacán, se habrán de capacitar para frenar la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Con el objetivo de posicionar la importancia de las acciones para la eliminación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes de Michoacán, la organización World Vision México realizó este viernes una jornada de capacitación sobre la relevancia de la participación infantil en las instalaciones del Congreso del Estado. De acuerdo con el programa anunciado, además de realizar el registro, se dio una bienvenida por parte de la diputada Margarita López Pérez, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del propio Congreso. Enseguida se dieron los mensajes de Blanca Gabriela Pérez Santa María, secretaria ejecutiva del Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Sipina Michoacán, Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos y del diputado Roberto Reyes Cosari, miembro de la comisión antecitada. La doctora Ana María Méndez Puga, presidenta del Consejo Consultivo de Sipina Michoacán, abordó el tema El Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes a la participación del maestro José Luis Castillo González, miembro de Sipina y representante de la sociedad civil a la de tres por las niñas, habló también sobre desafíos para incorporar la participación de niñas, niños y adolescentes en la eliminación de la violencia en su contra. Informa Red 113, Javier Molaña. Ojo, la Secretaría de Salud de Michoacán realiza acciones vectoriales ahora en el municipio de Los Reyes. Trabajadores de vectores de la Secretaría de Salud de Michoacán realizan trabajos de nebulización en el municipio de Los Reyes para el combate del Mosco Edes Egipti, transmisor del Dingue, Sika y Chikingunya. Para ello se desplegaron cuatro vehículos y personal del área de vectores y zoonosis, quienes de manera coordinada realizan acciones con la jurisdicción sanitaria de Uruapan y el Ayuntamiento de Los Reyes, quienes nebulizarán 400 hectáreas. Lo anterior, en beneficio de 36.000 habitantes y 8.000 viviendas, para ello la Secretaría de Salud instaló en los vehículos termonebulizadores tres chicos y uno grande con 300 litros de insecticida para combatir criaderos de Mosco y así disminuir la densidad del vector. Informa Red 113, Javier Molaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo, les agradecemos el favor de su atención. Les recordamos, mañana los esperamos a las 3 de la tarde y 8 de la noche, en la señal de Canal 6 de Telecable para su resumen informativo semanal, también en las redes sociales de Red 113 de manera simultánea, a las 3 de la tarde, todo lo ocurrido esta semana en Morelia, cómo se disparó la violencia también en Zamora, Uruapan, cómo va la situación en la entidad, ahí lo va a poder revisar usted en cuestión de unos minutos. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche.